Mezcla una remolacha con un pepino y tómalo por 5 días, me lo agradecerás mil veces. El betabel es un vegetal de raíz altamente nutritivo, son unas excelentes fuentes de vitaminas como la vitamina C, vitamina del complejo B y minerales, ácido fólico, magnesio, hierro, fósforo, cobre y potasio. También son ricas en antioxidantes y compuestos fitoquímicos como las antocianinas, los carotenoides, la luteína, ceasantina, la glicina y la betaina. Son ricas en fibras dietéticas, bajas en grasas, en colesterol y en calorías. Sin embargo, tienen el mayor contenido de azúcar de todos los vegetales, de modo que son relativamente altas en carbohidratos. ¿Para qué sirve la remolacha? Ayuda a bajar la presión arterial. La remolacha es abundante en potasio y en ciertos nitratos que tienen la propiedad de convertirse en óxido nítrico una vez que entran al cuerpo. El óxido nítrico y el potasio ayudan a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, lo que reduce la presión arterial y previene la hipertensión. Promueve la desintoxicación del hígado. Las betainas presentes en la remolacha estimulan la función del hígado mientras que la pectina, fibra soluble en agua, ayuda a eliminar toxinas del hígado. Ayuda a prevenir el cáncer. Algunas investigaciones han revelado que la remolacha es buena para prevenir el cáncer de piel, de pulmón y de colon, ya que contiene betacianinas, un pigmento que contrarresta el crecimiento de las células cancerosas. De hecho, se ha observado que el jugo de remolacha inhibe las mutaciones celulares causadas por los nitratos que actúan como conservantes en las carnes. Mejora la salud del corazón. La betaina presente en la remolacha es un poderoso compuesto bioactivo que ayuda a reducir los niveles de homocisteína en el cuerpo. Los altos niveles de homocisteína pueden causar problemas cardiovasculares como la asteriosclerosis, ataques cardiovasculares y accidentes cardiovasculares. Asimismo, las fibras de la remolacha reducen los triglicéridos y eliminan el exceso de colesterol LDL, malo. Aumenta la resistencia y los niveles de energía. Beber el jugo de remolacha mejora el rendimiento físico en las personas especialmente en corredores, nadadores y ciclistas, al aumentar su consumo de oxígeno hasta en un 16%. También proporciona la energía necesaria para realizar actividades deportivas prolongadas debido a su alto contenido de carbohidratos. Impulsa la desintoxicación de la sangre. La betaina presente en la remolacha promueve la limpieza natural del hígado y esto a su vez ayuda a desintoxicar la sangre. Reduce la degeneración macular. El betacaroteno, tipo de vitamina A presente en la remolacha, ayuda a reducir o ralentizar la degeneración macular en los ojos, como una consecuencia de los radicales libres y el proceso de envejecimiento prematuro. Promueve la salud ósea. Algunos minerales que encontramos en la remolacha, como el boro, el cobre y el magnesio, ayudan a que los huesos se desarrollen normalmente y aumentar el metabolismo óseo. Por su parte el potasio ayuda a conservar el calcio dentro del cuerpo y reduce su pérdida a través de la orina. Ahora vamos a conocer la receta de este delicioso jugo de remolacha. Antes de seguir te invito a compartir esta información en tus grupos o redes sociales. También quisiera saber desde qué país estás viendo este video, así lo conoceré y sabré desde dónde nos apoyas. Ingredientes que vamos a necesitar Una remolacha Medio pepino grande pelado o un pepino pequeño 250 ml de agua Preparación Para hacer este jugo se debe pelar la remolacha y el pepino. Después de esto debes cortar en cubos pequeños. Luego le pones todos los ingredientes en la licuadora y lo dejas batir aproximadamente 5 minutos. Una vez esté listo lo debes tomar de inmediato. Si es un día caluroso puedes agregar unos cubitos de hielo en el jugo. También puedes hacer muchas combinaciones con la remolacha como por ejemplo mezclarlo con manzana, naranja o incluso agregar canela o jengibre. No tengas miedo y descubre la combinación que más te convenga. Algunos expertos recomiendan beber un vaso de este jugo todas las mañanas antes de comenzar sus actividades diarias. Para así darle la energía que necesita para lidiar con el día. Recuerda que la naturaleza está llena de plantas, hierbas y frutos muy poderosos para nuestra salud. Y el jugo de remolacha es sin duda una de estas maravillas que la naturaleza nos brinda. Y si llegaste hasta esta parte del video te lo agradezco. Y quisiera que me dejes en los comentarios el emoji de un sol. De esa manera sabré que eres de las bellas personas que ven el video completo. No olvides compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!